se abre la sesión. El señor secretario va a lectura a la cuenta. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Eh, buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del jefe de gabinete del ministro de defensa, señor eh Pablo Urquizar, por el cual da respuesta a nuestro oficio referido a medidas de control de personal de fuerzas armadas en cuanto al resguardo de información. Oficio del subsecretario subrogante de prevención del delito, don Daniel Escobar, por el cual remite tercer informe trimestral sobre respuestas agrosas de la ley de presupuesto. Propuesta eh indicaciones sobre el proyecto de ley eh eh boletín trece mil seiscientos ochenta y ocho de la o sea una propuesta en realidad de la corporación humanas de la organización sacar la voz de la asociación de abogadas y eh eh feminista ABOFEM y del departamento de género y salud del colegio médico eh para ser considerada por la comisión eh informe de la biblioteca del congreso nacional sobre declaración eh sobre video eh grabado de adultos víctimas de delitos sexuales eh estándares internacionales y experiencia extranjera en respuesta a nuestro oficio eh respecto al proyecto ley eh trece mil eh seiscientos ochenta y ocho y veinticinco dos correos electrónicos del jefe de gabinete de la subsecretaría de prevención del delito señor Guido Benavides en el primer el primer excusa la asistencia de la señora subsecretaria a la sesión de hoy porque deberá atender compromisos impostergables que no fue posible eh regendar y manifiesta interés en concurrir eh en el segundo a la sesión eh cuando está así lo eh estima y el segundo en el segundo confirma su asistencia a la sesión del miércoles eh el cuatro de noviembre indicaciones eh eh al proyecto de ley eh Antonia boletín tres mil seiscientos ochenta y ocho presentada por el diputado eh por el diputado señor Gonzalo Fonsalía y la diputada señora Paulina Núñez los cuales se encuentran eh en el eh hay que hacer un texto comparado al efecto excusa del general director de carabineros de Chile señor Mario Rosa que no podrá concurrir a la sesión de hoy en atención a que a la hora señalada para la situación tiene agendada una serie de reuniones de carácter institucional eh en su representación asiste el director de la dirección nacional de apoyo a las operaciones policiales general inspector señor Jorge Valenzuela y el eh el director nacional de logística general señor Jean Camus y finalmente reemplazo para esta sesión de la diputada Marisela Santiago de la diputada Don Boris Barrera esa es toda la cuenta señor presidente. Gracias a mí se me se me fue lo de la cuenta suspendemos la sesión eh ofrezco la palabra sobre la cuenta no sé qué quieren ustedes ahora suspendemos hasta que llegue Calixto. Están. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. Bien. Le le entrego la conducción presidente. Muchas gracias. Es como si no estuviera pero ahí está. Muchas gracias diputado Díaz. Gracias por reemplazarme por algunos problemas de conexión desde la Patagonia de Dicen. Bueno en primer lugar saludarlos a todos. Espero que la diputada May Torcini ya se encuentre mucho mejor. La veo recuperada. Qué bueno que esté muy bien. Muchas gracias. Y y entiendo eh usted señala eh señor secretario que respecto del primer punto eh está la la representación de cabineros. Me parece que está en línea. El problema es que el problema es que la eh subsecretaria se excusó y y claro señaló que podía estar este miércoles pero este miércoles nosotros tenemos una sesión secreta eh ya convocada con eh para abordar el asunto del narcotráfico eh el tráfico de armas en fin y otras materias. Sí. Por lo tanto eh nosotros debiésemos si les parece a las señoras y señores parlamentarios yo postregaría la tramitación o o iniciar la discusión de estos proyectos de este proyecto de las cámaras portátiles eh derechamente para la próxima semana. Presidente ¿Puedo hablar algo? Sí. Ella entiende esa excusa para este proyecto pero eh también la 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 habíamos invitado para el miércoles y ella está confirmando su asistencia para el para el miércoles. Ah claro. Ah está confirmando por la la sesión secreta. La sesión secreta. Exacto. Ya. Perfecto. Ya. Eh porque eh lo más lo más importante era escuchar a la subsecretaria de prevención del delito respecto de los proyectos de cámaras corporales. Por lo tanto yo creo que es importante tener primero la versión de ella tomando en cuenta que además hay eh alta información respecto a ese punto eh y respecto de qué es lo que ha hecho el gobierno, cuántas cámaras corporales se han comprado eh por lo tanto no sé si les parece a los colegas parlamentarios poder abordar este tema la próxima semana cuando tengamos la presencia de la subsecretaria. ¿Les parece? Bien. Ok. Entonces eh y con respecto a los segundos puntos secretario nosotros tenemos hoy día eh sobre delitos informáticos. Se hicieron llegar finalmente las indicaciones porque hoy día era el plazo. No. Sí, el plazo eh está vencido el del 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 delito informático y los diputados les mandamos el el comparado hace un tiempo atrás. El plazo para el tercer proyecto de la ley Antonia vence hoy día. Ah, perfecto. O sea, hasta hoy día se pueden ingresar eh indicaciones para la ley Antonia. Así es. Es un proyecto que ya estamos tramitando en esta comisión. Por lo tanto correspondería eh iniciada discusión y votación particular del proyecto de ley originado en mensajes de su excelencia presidente de la república que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley diecinueve mil dos veintitrés y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. Por el doce mil ciento noventa y dos guión guión veinticinco guión veinticinco con urgencia calificada de suma en segundo trámite constitucional primero reglamentario. Si les parece a las señoras y señores parlamentarios diputada Parra le ofrezco la palabra. Yo no sé si yo estoy media desordenada pero a mí me hubiese parecido lo más lógico haber partido con la discusión de la ley Antonia donde está lista la la indicación está todo que eh al revés que hay partido con el de de delitos informáticos porque yo no sé si hay indicación en el de delitos informáticos además todavía no está cerrado el plazo entonces ¿Cómo vamos a partir? No, no, es al revés diputada Parra lo que pasa es que hasta el día de hoy nosotros tenemos fecha para ingresar indicaciones por ley Antonia. Eh. Hoy hay plazo. Por lo tanto por lo tanto todavía estamos en los plazos para poder ingresar indicaciones de ley Antonia hoy día termina el plazo y yo el próximo lunes eh o durante la semana si a ustedes les parece podemos tener una sesión extraordinaria para abordar exclusivamente el proyecto de ley Antonia y sacarla lo antes posible pero hoy día lo que tenemos eh en el tabla y el proyecto que ya vencieron las indicaciones tiene que ver con el proyecto de delitos informáticos y es lo que corresponde abordar en esta sesión. ¿Y tenemos presencia el ejecutivo eh secretario? Está eh viene como subsecretario del interior, Ilan Motles. Perfecto, y por favor entregué la excusa al representante de carabineros que estaba esperando participar del primer punto, el director de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, gerente inspector, señor Jorge Venezuela, y el director nacional de logística general, señor eh Jan Camos, así que le extendemos las excusas por que el primer punto se va a abordar eh la próxima semana. Vamos a esperar la participación de la sesión secretaria. Presidente. Presidente. Diputado Leiva. Sí, yo estoy de acuerdo, presidente, con la tramitación, sí quisiera ser presente, tal como manifesté en sesiones anteriores, que yo no voy a dar la esencia para que comparezcan asesores, salvo que esté, que se apersone o a través del sistema telemático, el ministro, el subsecretario del interior. Si usted señala que el señor Motles ahora actúa como subsecretario del interior subrogante, yo no tendría ningún inconveniente. En caso contrario, obviamente no doy mi beneplácito para que comparezca. Perfecto, me parece bien eh diputado Leiva, así que ya lo acordado, por lo tanto le pedimos al a la subsecretaría del interior, por favor, si puede eh solicitar que el subsecretario pueda participar de este de esta tramitación. O el señor ministro. Le ofrezco la palabra, Ingen. Gracias, presidente, por su intermedio, saludar a usted y a la diputada y diputada de esta comisión. El subsecretario del interior en este uno de estos encuentros en otra reunión y apenas finalice eh para a concluir eh porque es de especial interés en el grupo. Así que entendemos que cuando se eh llegue a su reunión el subsecretario puede participar de de la reunión. Y está eh perdón, diputada, diputada Parra. Se escucha muy mal, no entendí nada de lo que dijo, lo que dijeron. Señala de que el subsecretario se encuentra en una reunión y apenas finalice va a ingresar a esta sesión. Le pediría a Ila si puede solicitarle al subsecretario que a lo menos de la partida del saludo y y luego pueda ingresar. Eh sí, señor presidente, lo que pasa es que presencialmente el subsecretario no está en su despacho eh es voy a hacer las sesiones para que pueda concurrir algo posible. Mientras tanto pueden estar en la sala de espera o seguir por el canal de la cámara. Bien. Continuamos entonces la tramitación secretario de señor Alaví. Y don Víctor. Si pueden compartir por favor el el comparado. Ok. Comparado de ciberseguridad, presidente. Paso, paso, tú que votar. Perdón. Eh señora Alaví, si puede apagar su micrófono, por favor. Presidente. Don Marcelo, le ofrezco la palabra, diputado Díaz. Mejor ya que el subsecretario no está y que no vamos a no vamos a contar con los asesores que partamos con el tercer proyecto. Digo yo, no, pero no quiero ser entrópico, pero. Sí, diputado Díaz, eh, le reitero algo que le informé también a la diputada Parra. Por mi parte, existe la total disposición. El tema que estamos hoy día, hoy día recién se cumple el plazo para la entrega de indicaciones al proyecto de ley Antonio. Por lo tanto, eh, terminado el día, si a ustedes les parece, podemos fijar una sesión durante la semana, que no sea el viernes, para poder ponerlo en tabla sin ningún inconveniente. Comprendo. Eh, si les parece, y y le pido al diputado Leiva, si le parece que puedan eh, que pueda estar y las motles en la sesión para poder ir aclarando también algunos puntos del del de la tramitación y y esperando que el subsecretario ingrese lo antes posible a la sesión. Presidente, por las razones que yo planteé en sesiones pasadas y obviamente respetando y teniendo mucha consideración por los asesores, no no doy mi aquesencia para que permanezcan en esta sesión. Bien. Eh, entonces comenzamos con la tramitación del proyecto. Eh, diputado Alessandri, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, si podía pedirle al secretario que nos aclare dentro del reglamento, eh, cuando uno puede, una cosa es que no hablen, que no intervengan, pero hacerlo salir de la sesión. Entiendo que el reglamento está hecho para la sala cuando estamos todos presencialmente, pero esto sería como el equivalente de hacer salir cuando las sesiones son públicas, de hacer salir alguien de la sala del tercer piso en Valparaíso. Entonces, ¿cómo está regulado esto? Y y y y cómo se adapta a esta función telemática? Disculpe, eh, presidente. Le ofrezco, le ofrezco la palabra al diputado Leiva, y luego le ofrezco la palabra al secretario. No, diputado, por su intermedia, el diputado Alessandri, tal vez tiene toda la razón, yo me malinterpreto, yo no tengo ningún problema, que permanezcan en línea, pero obviamente, por si no sería una falta de deferencia. Lo que lo que digo yo, diputado Alessandri, por su intermedio, presidente, como lo he sostenido manera reiterada, eh, el ejecutivo es el órgano colegislador, y efectivamente hay muchas decisiones, lo vimos sobre todo en la sesión pasada, que muchas veces no existía el apoyo en el respaldo político para desarrollar ciertas negociaciones, y me parece eh, irrelevante, discúlpeme que lo diga en ese tono, pero muchas veces no, no solucionan los temas, y el colegislador es el ejecutivo, no el asesor. Yo tengo mucho respeto por los asesores, pero ni siquiera son los jefes de asesores, porque no sabemos quiénes son los jefes de asesores, ni quién integran el comité del del propio ministro, entonces no, yo no tengo ningún problema que se mantengan en línea, obvio, pero pero que participen en la sesión como colegislador, no. Entiendo el fondo, presidente, pero claro, la la petición mía es que se pudiera mantener en línea, eh, a través del Zoom, para cuando llegue el subsecretario, se pueda no hacer, no hacerlo salir a la fuerza, digamos, no, no creo que el diputado Leiva esté pensando en llamar a la fuerza pública para hacerlo salir a la fuerza de esta reunión virtual. Trataría de contratar una empresa de seguridad que me ayudara, pero no podíamos contratar ninguna, fíjate, que cobre barato. Bien, entiendo que ya estamos, eh, que está subsanado la diferencia. Eh. Yo le puedo dar un dato. Bien, eh, secretario. Secretario, por favor. Si puede compartir, por favor, Víctor, eh, el comparado. Muy bien, presidente, ahí está el comparado del proyecto de ciberseguridad. Tengo que hacer un alcance. Ustedes ven un 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 comparado de tres columnas. En el primero está la ley vigente, el texto despachado por el Senado, lo que nosotros vamos a conocer en este segundo trámite constitucional, y en las indicaciones puestas en primer lugar por sobre todo los el resto del texto, es una indicación de carácter general que son, que está formulada en términos de reemplazar ciertos, eh, ciertas palabras, ciertos términos que usa en algunos artículos, y dice, eh, cada vez que corre, eh, haciendo las adecuaciones correspondientes, ¿dónde aparezca el término plural, etcétera? Por eso está puesto por sobre el resto del texto, porque son, eh, lo vamos a tener que ir viendo en la medida que vayan apareciendo en el texto presente. Perfecto. Oiga, quiero, quiero hacer una, ah, perdón. ¿Me escuchan? Sí. 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 Quiero hacer un acto, lo que pasa es que cometí una indiferencia con el diputado Boris Barrera, a quien saludamos y le damos la bienvenida a esta comisión, que viene en reemplazo de, señaló usted, eh, secretario. Marisela Santibáñez. De Marisela Santibáñez. Bienvenido, diputado Barrera. Gracias, presidente. Bien, comenzamos entonces, eh, la tramitación. Víctor, usted nos orienta, estamos de acuerdo. Muy bien, presidente, hecha esa precisión, si estima, hacemos, deseamos el trámite del artículo primero, o prefiere ver esto, estas indicaciones al texto del proyecto, su conjunto en primer lugar. O la votamos al final, no sé, como, como usted diga, presidente. Lo que pasa es que usted dice que veamos estas indicaciones, la que dice indicaciones de diputada Marisela Santibáñez. Es más fácil. Exacto, que eso es para reemplazar el concepto indebidamente por, de forma deliberada y legítima, y reemplazar el término proveedor de servicios por prestador de servicios de internet, todas las veces que aparece el texto aprobado en general, haciendo las adecuaciones correspondientes donde aparezca el término plural. Perfecto. Por eso nosotros la colocamos arriba, porque en el fondo es una, es una indicación que es transversal a todo el proyecto, más de un artículo. Perfecto, me queda, yo creo que inmediatamente zanjiemos eso para, para poder después abordarlo en el resto del tenor del texto. Entonces le ofrezco la palabra, como lo está la diputada Santibáñez, me imagino que el diputado Boris Barrera tiene conocimiento de estas indicaciones presentadas por la diputada Santibáñez. Sí, presidente, gracias. Tengo aquí alguna, alguna, una minuta que dejó la diputada y lo conversamos. Bueno, la, en relación a la, a la frase indebidamente, creemos de que es una, una frase como, como demasiado general, y dice, en la explicación que me da la diputada que ha estado involucrada en este, en este proyecto, dice que el convenio de Budapest requiere, requiere este elemento subjetivo en relación al hasting, al al hacking ético, que se explicará en una indicación que está más, más adelante, o sea, lo que tiene que decir según el convenio, por lo que entiendo yo, que tiene que decir de que lo que, lo que hay detrás es, eh, una actitud deliberada e ilegítima para hacer, para, para cometer una acción, y el indebidamente es como algo demasiado general. Y en la segunda, en la segunda indicación que dice proveedor de servicios, también se dice de que es una, un término demasiado general, creo que los pusieron también ahí en la, en la gente que puso durante la tramitación de este proyecto, y que dice que, por ejemplo, el de, el hablar de un prestador de servicios se estaría hablando, por ejemplo, de una biblioteca en una universidad que presta computador a sus alumnos, y caería dentro de este tipo de esta hipótesis, y por tanto, estaría obligada a guardar toda la información a la que se refiere la ley, y obliga a la seguridad de la misma, lo que generaría gastos considerables. Es por ello que se requiere acotar, acotar ese, 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 en el fondo, ese término, a, al prestador de servicio de internet. O sea, en conclusión, porque el prestador, eh, de servicio es como demasiado general. No sé si quedó claro. Necesitar conceptos, en definitiva. Sí. Creo que lo, que lo han definido también personas que han ido a exponer ahí a la, a la, a la comisión. O sea, esto está como, como recogiendo la opinión de los expertos, y además, las recomendaciones del convenio Buda Vec. ¿Qué dice el público? De todas maneras, presidente, más adelante, eh, en los artículos, bueno, se indican esas indicaciones, y ahí, ahí, ahí es más fácil explicarlo en, en ese contexto, más que, más que en general. Es probable que sea más, más fácil de entender también lo que usted está señalando en la discusión en particular. Eh, bueno, pero le, le ofrezco la palabra al diputado Leiva. Gracias, presidente. Tal como señala el diputado Barrera y usted mismo, yo creo que es bueno esta, esta, esta denominación o esta indicación genérica para entender un poco cómo vamos a ir desarrollando cada uno de los artículos en donde estas palabras o estos términos se acuñan dentro de la, dentro de la norma. En el, en el, en la letra B, esta indicación, yo, en particular estaría de acuerdo porque yo creo que, eh, restringe el concepto de servicios de internet que también tiene una aplicación genérica a proveedor de otros servicios. En eso yo no tendría ningún problema, yo creo que va en el sentido indicado. Sin embargo, el, en la letra A, al reemplazar el concepto indebido por, de forma deliberada e ilegítima, yo creo que hace mucho más exigente el tipo penal cuando uno se refiere, en mi opinión, al concepto indebido, eh, eh, claramente es que está fuera de la norma. Tal vez la intención de reemplazarlo por, de manera deliberada e ilegítima, dice relación con, eh, causar la disculpación de la responsabilidad penal. O sea, cuando alguien esté dentro del marco del denominado hacking ético, navegando a través de internet y sin el ánimo de haber causado un dueño, obviamente el dolo es componente del tipo penal en sí. Si fuese no adrede o de manera casual o sin la intención de causar un daño, no estaríamos frente, frente a un delito, porque este no es un delito objetivo. Por eso yo creo que es bueno que lo veamos en dentro del marco de cada articulado, de cada artículo, donde salgan estas palabras, pero en principio yo estaría de acuerdo con la letra B de esta indicación, pero no con la letra A. Eso, presidente. Muy bien, ahora se me genera el problema, diputado Leiva, porque tendríamos que, eh, entonces no la puedo someter a votación. Eh. Presidente, la secretaría lo tendría presente, habría que estar detento al efecto de que aparecen los, eh. Claro. Así es. Cuando aparezca la terminología que señala la la indicación, entonces, eh, lo votamos. La votamos. O puede votarlo ahora presidente, también está en su derecho. O sea, también se puede votar ahora. Sí. Pero si hay duda, si hay duda, yo creo que, disculpe, presidente, si hay duda, yo creo que es mejor verlo ahí en el contexto de cada, de cada artículo y creo que ahí puede quedar más clara la intención del, del reemplazo. Ya. Eh. Están, ¿les parece a las señoras y señores parlamentarios? ¿Lo vemos en cada caso particular? Sí. Presidente. Presidente. Alessandri, les ofrezco la palabra y luego la diputada Parra. Respecto a la letra B, el término proveedor de servicio por prestador de servicio, sería interesante que la subten nos contara cuál es el término correcto que se usa por ellos y y también internacionalmente. A propósito de que muchas veces estos servicios van a ser dados de afuera, eh, tenemos que tener una una ley que quede en concordancia con lo que, con el, con la terminología usada afuera. Entonces, quizás dejarlo pendiente y hacer un, una, una consulta rápida a la subtel. Eh, yo, yo la puedo pedir o, o bien la comisión por, por mail, por oficio. Eh, hay un convenio de Budapest sobre este tema, no, no recuerdo bien los detalles, pero todas estas terminologías están consensuadas en convenios que tienen los países. Entonces, si yo le preguntaría a la subtel para que no quedemos fuera del vocabulario indicado. Gracias. Tiene razón, Alessandra. Bueno, eh, diputada Parra, le ofrezco la palabra. Bueno, efectivamente, lo que está, lo que está consensuado en términos de, de, de concepto es lo que es, eh, es lo que presenta la diputada Santibá y a sus indicaciones. En el convenio de Budapest se habla claramente de, de deliberado e ilegítimo. Y respecto del tema de los proveedores de servicio, eh, tiene que ser así porque, por, por lo mismo que se señaló que el, el proveedor de servicio es muy amplio y ninguna ley lo define. En cambio, lo de prestador de servicios de internet está definido en la ley general de telecomunicaciones, que probablemente lo que va a contestar, ¿no es cierto, la subsecretaría? Y por eso se hace ese cambio. Ah, es porque precisamente para hacerlo concordar con la, con, con, con los convenios y con nuestra ley de telecomunicación. Eso, presidente. Bien, bien. Eh, ofrezco la palabra al diputado Leiva, para comenzar. Coincido con la diputada Parra y tiene un punto respecto a la extensión del, de deliberada indebidamente, pero el convenio de, de Budapest, en su letra C, en las definiciones establece que se se entenderá con, por proveedor de servicios, se entenderá toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático. Y, y dos, cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho servicio de comunicación o para los usuarios del mismo. Lo que pasa es que muchas veces uno entiende el concepto de internet casi desde el punto de vista comercial y, y bien lo define el propio convenio de Budapest, el, que se entiende por proveedor de servicios. Entonces, yo diría que el más adecuado es proveedor de servicios. Porque uno conoce la internet, pero tampoco sabe cuántos sistemas existen. La internet es una denominación, no sé si, no es comercial, pero como uno conocería algún tipo de comunicación informática, y por eso yo creo que es mejor, como bien dice la diputada Parra, poder ceñirse a lo que establece la propia definición del convenio de Budapest. Diputado Boris Barrera. Sí, claro, lo que entiendo sí de que expusieron ahí expertos en la comisión y que dieron a conocer de que, claro, ojo que esa, este convenio Budapest es de, no sé, creo que de hace más de, del dos mil, uno, mil once, o sea, es súper antiguo, ojo. Por lo tanto, la gente que fue exponer, y los expertos a los cuales también ha estado trabajando la, la diputada Marisela, eh, o sea, están viendo, eh, lo que, lo que, lo que está sucediendo actualmente, cuáles son las recomendaciones actuales en relación a lo, a lo, al cibercrimen este, y, y, y por lo que tengo entendido, cuando explicaron el proveedor de servicios, como lo definía el diputado, eh, Leyva a través de su intermedio, que también se refiere a, a quienes almacenan información, y el ejemplo que da adelante, el de las bibliotecas, claro, las bibliotecas prestan un servicio, almacenan información, pero caerían también dentro, dentro de esta, de esta definición, por lo tanto, debiera especificarse bien de que se refiere a los prestadores de servicios de internet. Ya. Oye, eh, yo creo, entonces, si les parece, a las señoras y señores parlamentarios, vamos viendo, eh, cada artículo, y vamos resolviendo conforme, eh, al tenor, y ahí vemos si, si es necesario reemplazar los conceptos que plantea la indicación de la diputada Marisela Santibáñez. Yo entiendo que en la parte del proyecto que hoy día estamos discutiendo, eh, está la definición de prestadores de servicios, prestadores de internet, que está en el proyecto. Eh, pero bueno, no tenemos a ningún técnico acá, eh, por lo tanto, vamos a tener que esperar que llegue el subsecretario del interior para que nos pueda precisar. Eh, diputado, fue en salida, y iniciamos la discusión. No, respecto a la discusión del artículo primero, yo, a mí lo que no me gusta del artículo primero, que no, no quise llegar indicación, pero que dice que el que deliberadamente obstaculice en forma grave, yo creo que, eh, debiese ser el que deliberadamente obstaculice, o impida lo mal funcionamiento, si la obstaculización en sí ya es un delito, no requiere ser en forma grave para configurar el delito, porque es una calificación muy subjetiva, porque, bueno, y si la obstaculización es leve, entonces, ¿no es delito? Yo creo que el deliberadamente obstaculice, o impida lo mal funcionamiento, total o parcial, pero la, 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 a mí me molesta, eh, esa palabra de forma grave, porque lo que sanciona justamente es que deliberadamente, o sea, si ninguna, la palabra deliberada se refiere a que no tiene ninguna razón, eh, obstaculiza, obstaculiza un sistema informático, y eso ya es un delito, no necesariamente hay que hacerlo de forma grave. Bien, oye, eh, mira, justamente estaba leyendo acá algo que envió el diputado Leiva, que efectivamente se indica en el artículo quince del proyecto, que, eh, define justamente, eh, proveedores de servicios. Yo creo que lo mejor va a hacer, si les parece, a las señores y señores parlamentarios, poder, eh, iniciar la discusión de este proyecto, eh, y artículo por artículo secretario, y luego de eso, vamos a ir resolviendo la discrepancia, y si es que amerita, eh, modificarla conforme a estas indicaciones planteadas por la diputada Maricela Santibáñez. ¿Te parece? Sí, sí, para que avance, presidente. Bien, sí. Le ofrezco la palabra, Víctor, y secretario. Sí, presidente. Entonces, pasaríamos al artículo primero del proyecto de ley, el título uno, los delitos informáticos y sus sanciones. Artículo primero, ataque a la integridad de un sistema informático, el que deliberadamente obstaculiza en forma grave o impide el normal funcionamiento total o parcial de un sistema informático, a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración, o supresión de los datos informáticos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Es todo el artículo, presidente, no tiene indicaciones. Muy bien, no tiene indicaciones, ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente, diputado Juan Sacría, le ofrezco la palabra. Está bien, yo no presenté indicación, pero como siempre hemos tenido una una forma de de ir precisando los términos y en esta comisión, a mí, la verdad es que el artículo no me gusta la palabra de forma grave porque me encuentro que no deja muy difuso la la aplicación del delito. Cómo se va a determinar la forma grave. O sea, tiene que haber hipótesis de gradedad para definir lo que es lo grave o lo que no es tan grave. Entonces, esa forma grave lo hace bastante poco perseguible después de mañana. Tiene razón, a mi juicio. O sea, que obstaculice un problema o impide el normal funcionamiento. El forma grave, la verdad es que deja, deja algo extremadamente difícil para después perseguir este delito. Sí. Porque no hay ninguna definición de la gravedad. De acuerdo. Claro. Queda en que queda criterio, queda criterio. Si les parece entonces. Si pudiéramos votarla sin esa frase y. Eliminando esa frase que está destacada en el. Presidente, para precisar. Si me permite un segundo, secretario, si me permite un segundo, la diputada Orsini me está pidiendo la palabra. Ah, perdón. Ofrezco la palabra y luego la diputada Parra y luego el secretario. Gracias, presidente. Perdón por volver a la forma, pero resulta súper incómodo estar viendo indicaciones, o sea, no indicaciones, el proyecto del ejecutivo y no tener al ejecutivo para preguntarle qué entiende por grave, porque quizá ellos tuvieron una discusión y pusieron esa palabra grave, porque, y sobre todo en proyectos de ley que son sobre temas tan complejos como la informática, porque puede que haya forma de obstaculización de la información que el ejecutivo considera que no es de la gravedad suficiente para que sea punible. Entonces, sería bueno saber por qué el ejecutivo tiene la palabra, puso la palabra grave ahí. A mí me da un poco de nervio sacar la palabra sin escuchar por qué se puso ahí. Y si bien compacto lo que dice el diputado Fuenzalía, chuta, me gustaría escuchar a quien lo escribió para entender, porque es un tema muy complejo, presidente. Entonces, resulta difícil poder legislar así. Yo entiendo que la diputada Orsini no le tenga tanta confianza al diputado Fuenzalía. No, pero tiene razón, presidente, yo estoy de acuerdo con la diputada Orsini. Le ofrezco la palabra a la diputada Parra. Diputado Fuenzalía, le ofrezco la palabra a la diputada Parra y luego volvemos con usted. No, no, será solamente que estoy de acuerdo con la diputada Orsini. Bien. Gracias, presidente. Lo que ocurre es que primero hay una cuestión de forma, no hay ninguna indicación respecto de este artículo, ya, y el plazo de las indicaciones ya vencieron. Pero también quiero señalar que en el artículo 5 del convenio de Budapest habla respecto de los ataques a la integridad del sistema, ya, y ahí se señala que cada parte adoptará las medidas legislativas de otro tipo que resulta necesaria para dignificar como delito su derecho interno en la actualización grave, deliberada e ilegítima del funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. El convenio lo menciona expresamente. Yo creo que probablemente a razón de equiparar la legislación chilena con el convenio de Budapest, ¿no es cierto? Es que el ejecutivo hace esa indicación de esa forma. Por lo tanto, no, no, no sé si corresponde en realidad hacer la discusión respecto de algo que no, no, no tiene indicaciones. O sea, usted señala que simplemente lo votemos. No, pero también podemos esperar al ejecutivo para que dé las explicaciones, pero sacarlo así porque sí, y no más porque a alguien no le gusta la palabra grave cuando lo que estamos tratando de hacer es legislar, equiparar, ¿no es cierto? Porque ese es uno de los objetivos del proyecto de ley, es equiparar, ¿no es cierto? Nuestra legislación con el convenio que tenemos firmado y el y el convenio de Budapest es un convenio que se discutió largamente. Yo me imagino que si el ejecutivo presenta esto y no tiene indicaciones, es porque también hizo una evaluación, digamos, del del tema. Sí, diputado Leiva, diputado Leiva, el efecto de la palabra. Mira, dos, tres cosas. Primero, se evidencia el no tener al al ejecutivo como colegislador con capacidad para poder resolver y aportar. En segundo lugar, el ejecutivo no presentó ninguna indicación hasta respecto. Este es un proyecto de ley que viene aprobado por el Senado. No es una, no es un mensaje del ejecutivo, sino que fue debidamente tramitado. Yo entiendo la, o creo entender la intención que tiene el diputado Fuenzalía en orden a poner mayor exigencia, o menor exigencia en este tipo penal. Yo creo que está bien adecuado el que sea en forma grave o disyuntivo, impida el normal funcionamiento total o parcial de un sistema informático. Y además eso se condice con lo que dice el propio texto del convenio de Budapest, al cual Chile adhirió y que hoy día lo que tratamos de hacer es llevar a nuestra legislación. También es indicativo la sanción que tiene, que es presido menor en su grado medio a máximo. Por eso lo que exige, en mi opinión, y eso fue lo que señaló el Senado, el acuerdo que llegó al Senado, es que no fuera cualquier tipo de intromisión al sistema informático, sino que fuera alguno que se realizara de manera grave o que impida el normal funcionamiento total o parcial del mismo sistema. Yo creo que esta norma está bien como está, fue debidamente trabajada por el Senado y fue aprobada por el Senado, por eso estamos en este trámite y no ha sido objeto de indicaciones. Entiendo lo que plantea el diputado Fuenzalía y en base al fair play, también yo aceptaría si estuviera de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con la reacción que viene del Senado, presidente. Bien, le ofrezco la palabra al diputado Fuenzalía y por favor que la subsecretaría informe si va a llegar o no el subsecretario, sino para resolver de otra manera. Tengo la mano levantada, para que no me ignore. Le doy la palabra, luego, le doy la palabra al diputado Fuenzalía, luego el diputado Díaz y luego el diputado Mesa. Le pido la excusa. Sí, bueno, yo solamente quiero explicar un poco el argumento. No sabía que lo que venía del Senado es dogma y uno no puede introducirle modificaciones. Yo considero que con una legislación penal y en base a la experiencia, no solamente legislando, sino que también ejerciendo, cuando uno establece ciertas exigencias de reproche, tiene que establecer la hipótesis de esos distintos grados de reproche. Por eso que si están las lesiones graves, leves, menos graves, o sea, si serían, diría solamente graves. O sea, hay una lógica. Cuando uno habla de gravedad, y eso es lo que a mí creo que al momento que esta legislación se aplique, bueno, el fiscal y la justicia va a tener que entrar a ellos a definir si es grave o no grave una obstaculización, si finalmente una obstaculización en sí, deliberadamente, sin ninguna razón, que va a impedir el normal funcionamiento, ya sea parcial o total, ya es delito. Eso es lo que busca cautelar este sistema. Y en segundo lugar, le quería decir a la diputada Parra que nosotros no estamos ratificando un tratado internacional. Estamos adecuando nuestra legislación a principios que establece un convenio internacional. Los convenios establecen principios generales y que los países adecúan su legislación, pero no es copiar lo que dice el convenio. Eso cuando uno aprueba un tratado internacional como país, lo ratifica en el Congreso. Eso es distinto. Aquí no estamos ratificando un convenio. Por lo cual, las relaciones que uno haga con el convenio en Budapest, bienvenidas sean, pero vuelvo a repetir, establece un principio, un marco, que cada país la adecuará de la forma que tiene convenios, manteniendo la lógica al principio. Pero no es copiar textual, porque si no, entonces estaríamos ratificando un convenio. O sea, esa no es la lógica. Estamos haciendo una legislación de delito informático de acuerdo a principios que fueron convenios por Chile y otros países en Budapest. Para dejar claro más o menos lo que estamos haciendo y no caer en la lógica que más o menos que tenemos que copiar el convenio en Budapest, porque no es la lógica de un convenio. Gracias, diputado Gonzalía. Le ofrezco la palabra al diputado Díaz. Presidente, sí, muchas gracias. Yo creo que, como ha dicho el diputado Leiva, se hace muy evidente que la ausencia del Ejecutivo en la discusión de este proyecto, que un proyecto que además viene con urgencia puesta por el Ejecutivo, si no, no estaría en tabla, es indispensable. De lo contrario, estamos legislando una materia extremadamente técnica, extremadamente sofisticada y yo creo que bastante ciega, porque no creo que haya nadie en la comisión que sea especialista en estos temas. Generalmente, mi preferencia es que cuando se debaten proyectos de tardoranza puedan estar también expertos que acompañen la reflexión. El diputado Gonzalía tiene razón en que en este trato se trata de un mandato de un convenio que pide adecuar a legislación nacional a las normas de dicho convenio, no en la transcripción literal del convenio, que además ya se entiende incorporada, es una forma de recepción del tratado de nuestro ordenamiento jurídico. Y un último punto que no me quedó claro, presidente, es yo a propósito de otro proyecto de ley pregunté la semana pasada, sin perjuicios del plazo, que se fija para presentar indicaciones, si uno mantenía la facultad de presentar indicaciones hasta la discusión del proyecto, porque en la comisión en el que yo estoy es así, y se me dijo que sí, a propósito de la ley Antonia. Yo creo que aquí debe ser el mismo criterio, porque intuitivamente estoy de acuerdo con la norma que se propone, pero me parece súper peligroso sentar el precedente que se denso el plazo de indicaciones, y cuando estamos discutiendo la norma, un diputado o la diputada no pueda presentar una indicación, creo que eso nos ayuda mucho a la buena legislación, entonces quisiera aclarar eso, porque por lo menos respecto a la ley Antonia, entiendo que ese punto está a salvo, pero lo que yo le escucho a usted, es que ese era un principio general del trabajo de la comisión, y por lo demás es lo que establece el reglamento. Diputado Marcelo Díaz, para contestarle de inmediato, eso fue una opinión de la diputada Parra, pero la verdad es que en esta comisión siempre, si es que hay posibilidad de mejorar una indicación, incorporar un concepto, en fin, siempre se ha hecho, y eso se entiende y se va a mantener, por lo menos mientras viva como presidente de esta comisión, le ofrezco la palabra al diputado Mesa. A ver, presidente, al gran líder, al gran líder, Fernando Mesa. Bueno, líder, ya no soy líder ni en mi casa, querido presidente, pero vamos viendo este tema, es extraordinariamente técnico, porque si habláramos de medicina, yo estaría clarísimo, ¿no? Las lesiones graves, gravísimas, menos graves, lesiones leves, qué sé yo, pero acá, cuando yo leo este artículo, entiendo que, fíjese usted, el que deliberadamente obstaculice, vamos a eliminarlo de forma grave, obstaculice o impida el normal funcionamiento total o parcial de un sistema informático a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de los datos, ya todo esto es gravísimo, o sea, es gravísimo, yo no entiendo por qué hay que redundar, ¿no? En este tema, el Ejecutivo, de luego, está fallando totalmente al no estar presente en esta, en esta importantísima sesión cuando se trata de este proyecto, pero si elimináramos, por ejemplo, lo de en forma grave, seguirá siendo gravísimo todo lo que acá se señala, porque nadie puede meterse de esta manera en un sistema, en una transmisión, ¿no? Y deteriorarlo, alterarlo, suprimirlo, los datos informáticos, desde luego, esto es grave siempre, nunca creo que va a haber una definición de que no se trata de una situación leve, porque aunque él no quiso, bueno, pues determinó que que se anularan o se alteraran todos estos datos. Por lo tanto, yo creo que acá debiéramos parar hasta que el Ejecutivo nos dijera qué significa que de que que diga realmente qué cosa es grave. Para mí es grave todo, pero bueno, esta es una redundancia, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Mesa. Me señalan de de interior, de la sociedad, daría que en dos minutos el social secretario está a participar de la comisión, entonces, y creo que ya está, ya se cumplieron los dos minutos. Por lo tanto, podemos reiniciar, podemos invitar al Ministerio del Interior, al social secretario, a participar de este debate. ¿Cómo está, social secretario? Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias a la comisión y pedirle disculpas al presidente y la comisión por el, por la demora está retenido, no charlar. Muy bien. Entonces, si le parece al secretario y a Víctor, por favor, dale lectura nuevamente del artículo primero, para luego ofrecerle la palabra al al su secretario y a sus asesores. Artículo primero. Muy bien, eh, presidente. El artículo primero del proyecto de ley es lo siguiente, señor. Ataque a la integridad de un sistema informático, el que deliberadamente obstaculice en forma grave o impida el normal funcionamiento total o parcial de un sistema informático a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración, o supresión de los datos informáticos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Todo el artículo y no hay indicaciones. Muy bien. Le ofrezco la palabra al su secretario, por favor, sobre el artículo primero. Presidente, eh, como ustedes saben, la comisión, ya lo he visto en la discusión en general, eh, gran parte del texto de este proyecto de ley refleja, eh, el convenio de Budapest en en su texto y la actualización de nuestra legislación a, eh, ese convenio escrito por Chile. Y lo que, lo que usted está viendo en el artículo primero es justamente, eh, la adaptación o adopción del artículo quinto del convenio Budapest en nuestra legislación. Y a lo que apunta es justamente a, eh, aquel ataque, lo que hemos visto más comúnmente como un hackeo, ¿no es cierto? El, eh, o la introducción de un malware en un sistema informático que pudiera eh, obstaculizar o impedir el normal, eh, funcionamiento de un sistema. Y así, eh, en cada uno de los verbos, usted puede ver que, en primer lugar, el verbo rector del tipo penal es obstaculizar o impedir el normal funcionamiento. Y después son los medios comicivos, que es a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos, eh, que es a través de lo cual se puede cometer el delito, eh, ataque a la integridad de un sistema informático. Bien, eh, secretario, si nos puede aclarar, por favor, porque el diputado fue en salida, en su ausencia, manifestó, eh, duda respecto al término, eh, que obstaculice en forma grave, porque, eh, es muy, eh, muy poco, eh, no, 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 no hay certeza cómo comprobar, eh, que cuán grave es una, un hecho. Eh, no sé si puede responder usted, o, o, Ilan. Sí, explíquele, diputado, ¿cuál es su duda? Gracias por, eh, intentar, eh, explicarle mi duda al subsecretario, pero. Men's planning. Le pudo represión. Pero no pude. Para él con la intención. No, la duda que yo tengo, subsecretario, es la siguiente. El, el texto, si bien va acorde con el convenio de UAPES, dice que el que deliberadamente obstaculice en forma grave o impida en un mal funcionamiento total o parcial. A mí me molesta la palabra forma grave, porque lo que debiese sancionar el artículo primero es que el que deliberadamente obstaculice o impida en un mal funcionamiento, porque la gravedad que le está poniendo, le está poniendo una exigencia, eh, para que esa obstaculización no sea cualquiera. Entonces, yo quisiera saber si después en el proyecto está, hay una calificación de esa gravedad por la cual un tribunal va a entender que, eh, que no obstaculizó, lo hizo de manera leve y no grave. Eh, no sé si está además esa palabra en forma grave, eh, y va a traer más problemas que soluciona el momento de perseguir, eh, un delito informático. ¿Su secretario le ofrezco la palabra? Presidente, sí. La verdad es que, eh, presidente, yo, yo me dejo convencer por el, por el, por el, eh, diputado Ponsaquía, presidente, eh, entendiendo que va a ser el juez del fondo cuando gradúe la pena, el que va a determinar la gravedad y la obstaculización al sistema informático y, por lo tanto, de acuerdo con eso, gradúará la pena que le aplica a quien, a quien cometa el delito. Por lo tanto, coincido, y además le estamos exigiendo al, eh, todo lo directo en, en, en este tipo penal. Por lo tanto, creo que en ese sentido están suficientemente cubiertas la, eh, que la persecución penal no sea abusiva. Me parece bien eliminar en forma grave que el que deliberadamente obstaculice o impida el normal funcionamiento, total o parcial, un sistema informático a través de la instrucción de la verdad. ¿Me parece bien? Correcto, correcto. Esa es la opinión del Ejecutivo, le ofrezco la palabra, entonces, y entiendo que el diputado Juan Salida estaría de acuerdo, eh, le ofrezco la palabra al diputado Leiva. Sí, presidente, yo difiero esa opinión, no solo porque así lo plantea el texto que viene del Senado, sino porque, eh, leyendo el convenio Budapest, lo que se exige es que, obviamente, ese ataque sea de tal entidad, de no, de no, de no cualquier entidad, sino que sea grave. Y eso se condice con, obviamente, este convenio, lo que plantea es que, eh, cuando, eh, sea de, de, de esa entidad, no cualquier tipo de obstaculización, sino que grave. Entonces, yo no estoy de acuerdo, me parece el texto que viene del Senado es adecuado, presidente, porque establece, y se condice también con lo que señala el convenio Budapest, que no cualquier obstaculización, sino que tal como dice el convenio, y tal como señala el texto que viene del Senado, me parece que esto debe ser grave. Por eso yo lo dejaría tal cual, presidente. Bien, voy a someter a votación, entonces, eh, con, eh, tal cual, eh, con la indicación, con la propuesta por parte del Ejecutivo, eh, y luego se da por rechazada, entonces, el texto del artículo primero que viene del Senado. A mí, por lo menos, me, yo suscribo a lo que señala el diputado Fonsalida, porque la verdad es que, eh, no hay cómo determinar qué, qué hecho es grave. Por lo tanto, eso finalmente lo dejamos a criterio. Es complejo. Presidente, someteríamos a votación el artículo primero sin la frase, eh, en forma grave. Así es. Claro. Para, para precisar lo que vamos a votar. Ahora. En, en votación, en votación, secretario. Y si se aprueba, sea por rechazar la, la propuesta que viene del Senado. Muy bien, presidente. Entonces, procedo a tomar la votación del artículo primero con la exclusión de la frase en forma grave, tal como se ha discutido hasta ahora. Diputado Jorge Alessandri. A favor. Diputado Jorge Alessandri, a favor. Diputado Luis Pardo. Por favor. Diputado Luis Pardo, a favor. Diputado Gonzalo Fonsalida. Lo que el Senado hace no es dogma, ni tampoco es dogma lo que se hace en Guapés, a favor. Diputado Fonsalida, a favor. Diputado Raúl Leiva. En contra, diputado secretario. Diputado Raúl Leiva, en contra. Diputado Fernando Mesa. A favor. Diputado Fernando Mesa, a favor. Diputado Cristian Moreira. A favor, señor secretario. Diputado Cristian Moreira, a favor. Diputada May Torcini. Sí, presidente. Voy a votar en contra y quiero argumentar mi votación. Presidente, creo que es relevante. ¿Se escucha? Se escucha bien. Lo que pasa es que el diputado, perdón, el secretario se paró y hizo ruido. Ya. Decía, presidente, que me parece relevante establecer un parámetro dentro del cual la obstaculización es punible. Porque, por ejemplo, presidente, así se hace cuando se legisló en materia de lesiones. Se establecieron distintas gravedades porque si no, cualquier cosa podría ser una lesión. Yo paso por el lado tuyo y te paso a llevar, te toco y eso podría ser considerado una lesión. Y acá, cualquier obstaculización podría ser considerada como un delito. Me parece excesivo, presidente. Por eso yo voto en contra para votar a favor de ser rechazado este artículo con la palabra grave como viene del Senado. No porque sea un dogma, sino porque me parece adecuado ponerle un líquido. Gracias, presidente. Presidente, si me permite. Estamos en votación. Estamos en votación, su secretario. Terminando la votación, le ofrezco la palabra. Diputada Maite Orsini en contra. Diputada Andrea Parra. Presidente, señalar exactamente las mismas razones de la diputada Orsini. No todos los eventos ni hechos son punibles. Estamos recién partiendo el proyecto, o sea, hay que perfeccionar y hacer alguna definición me parece correcto, pero prefiero conservar el el artículo tal cual como está presentado. ¿Cómo vota, diputada? En contra de modificarlo. En contra. Muy bien. Diputada Andrea Parra, en contra. Diputado Sebastián Torrealba. A favor, secretario. Diputado Sebastián Torrealba, a favor. Diputado Osvaldo Urrutia. Diputado Boris Barrera. En contra, señor secretario. Diputado Boris Barrera, en contra. Diputado Marcelo Díaz. Presidente, secretario, voy a votar en contra, porque entiendo que porque se enredó la votación, que con esto se mantendría la expresión en forma grave, y acto seguido digo que después de esta votación le he concedido pareo al diputado Luis Pardo para el resto de la votación. Gracias, presidente. Diputado Marcelo Díaz, en contra. Se toma nota del pareo anunciado. Diputado Miguel Ángel Calixto. A favor. Diputado Calixto, a favor. Han votado todos y todas los diputados y diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, siete votos, cinco votos en contra. Aprobado el texto con la indicación presión. Bien, aprobado entonces el artículo uno del título uno de los delitos informáticos y sus sanciones. Se informa entonces del pareo entre los diputados Díaz y Pardo. Continuamos con la votación. Ah, le ofrezco la palabra al subsecretario, perdón. Y el diputado Fernando Mesa levantó la mano también. Ya. Subsecretario y luego diputado Mesa. No, presidente, muy brevemente, solo para dejar constancia respecto a la inquietud de la diputada por su intermedio, no quiero que se entienda que cualquier tipo de obstaculización va a ser punible. O sea, claramente aquí hay elementos que pueden permitir al tribunal desestimar esto. En primer lugar, le estamos exigiendo todo lo directo a través del deliberado. En segundo lugar, lo podemos obstaculizar o impedir el normal funcionamiento. Es decir, aquel obstáculo que no impide o que no afecta el normal funcionamiento no es punible. Y además, total o parcial del sistema. Es decir, aquí hay una serie de elementos probatorios que van a tener que ser expuestos al tribunal para poder llegar a la publicidad con este tipo de penal. Y por lo tanto, creo que está suficientemente cubierto, presidente, en ningún caso. Incluso en el ejemplo que puso la diputada Porcini, presidente, es una distinta técnica legislativa. Pero la verdad es que todas las lesiones, incluso las leyes, son punibles en nuestro Poder Gobernamental. Incluso aquellas que no producen ni la afectación por más de 30 días, ni producen algún tipo de fractura o lesión grave. Por lo tanto, estas son distintas técnicas legislativas para grabar el daño que es realizado por la acción típica. Gracias, presidente. Muy bien, le ofrezco la palabra al diputado Mesa. Presidente, brevemente, es que me quedan dando vueltas algunas de las observaciones de mis queridas colegas y queridos colegas. Aquí dice claramente este artículo primero, el que lo hiciera deliberadamente, a propósito, con intención. No es aquel que se equivocó, apretó un botón y demostró que se equivocó y obstaculizó todo lo que tiene que ver con la información, con el tema informático. Es decir, estamos viviendo unos momentos complicados en Chile y en el mundo. Hay personas, por llamarles de alguna manera, que se dedican no solo a obstaculizar, a dañar de una forma terrible la vida de las personas a través de las redes sociales, a través del tema informático. Entonces, pues tengamos un poco, digo yo, de tranquilidad. Aquí nos estamos castigando a la gente inocente. Estamos poniendo un artículo en contra de aquellos que deliberadamente actúan de una forma delincuencial, concretamente. No contra inocentes que se pasen, como yo mismo que puedo pasar a llevar una tecla y a lo mejor equivocarme. No es ese el caso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mesa. Continuamos entonces con la discusión. Artículo 2. Muy bien, presidente. Continuamos la discusión. Artículo 2. Acceso ilícito. El que sin autorización o excediendo la autorización que posea y superando las técnicas o medidas tecnológicas de seguridad, acceda a un sistema informático será castigado por la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Si el acceso fuera realizado con el ánimo de apoderarse o usar información contenida en el sistema informático, se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Igual pena se aplicará a quien divulgue la información a la cual se accedió de manera ilícita si no fuese obtenida por este. En caso de ser una misma persona la que hubiera obtenido y divulgado la información, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Indicaciones, presidente. De la diputada Marisela Santibáñez para reemplazar en el inciso primero del artículo segundo la frase excediendo la autorización que posea por de forma deliberada e ilegítima. Y otra indicación del diputado Jorge Alessandri, Cristian Moreira y Osvaldo Rutia para agregar en el artículo segundo a continuación del inciso tercero el siguiente inciso cuarto nuevo respecto de las investigaciones por el delito previsto en el inciso primero, no podrá procederse de oficio sin que a lo menos el ofendido por el delito hubiera denunciado el hecho de la justicia al Ministerio Público o a la Policía. Bien, diputado Boris Barrera, le ofrezco la palabra sobre la primera indicación presentada por la diputada Marisela Santibáñez. ¿Puede subir un poco más el texto, Víctor? Sí. Para leer la indicación, para tenerla en vista. Gracias, presidente. Bueno, lo que busca aquí con la indicación la diputada es que no se penalice el hacking ético, que es la práctica llevada a cabo por expertos en seguridad informática para detectar vulnerabilidades en los sistemas y así puedan ser parchados. Dice también de que todos los sistemas tienen vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades hacen posible los ciberataques. Por ello, por ejemplo, es necesario actualizar constantemente los programas operativos de los teléfonos celulares, ya que estos generalmente vienen con los parches necesarios para la reparación de los sistemas. Y si penalizamos la actividad del hacker ético, solo las grandes empresas se podrán proteger de los ciberataques, porque solo estas podrán pagar un ingeniero informático que esté constantemente testeando su sistema. Quienes no cuenten con los medios económicos para ello, solo se entenderán de la existencia de vulnerabilidades una vez que hayan sufrido el ciberataque. Y más adelante en otro artículo se define el hacker ético, por lo tanto, está como bien acotado. O sea, aquí lo que se pretende en el fondo es que no se ataque o no se castigue al hacker ético y más adelante se define el hacker ético, así que queda súper acotado. Pero, ¿podría precisar quién es el hacker ético? Bueno, en otra indicación que tenemos más adelante, dice que... Se la mostró, le defino... Creo que se definió también ahí en alguna exposición en la comisión, pero lo tengo aquí, que es la indicación del artículo 16. Y dice... Se escucha un perro, presidente. La notificación de vulnerabilidades dice... No será considerado ilegítimo el acceso a un sistema informático sin provocar daño ni perturbación y con la finalidad de investigar o detectar sus vulnerabilidades realizando por quien haya reportado... O sea, realizado por quien haya reportado inmediatamente de los hallazgos en materia de seguridad informática al responsable del sistema informático, si ello fuera posible, y en todo caso a la autoridad competente. Un reglamento determinará la autoridad competente para estos efectos y la forma en que deberá llevarse a cabo el reporte. En el fondo, lo que dice es que la persona que se meta a algún sistema está obligado a informarle al dueño del sistema de las vulnerabilidades que encontró al meterse a ese sistema. Eso es lo que habla del hacker ético. Bien, ofrezco la palabra... Al ejecutivo, señor su secretario. Disculpe, presidente. Chiquitito, por eso es que... Diputado Barrera. Por eso es que también en la primera indicación que hacía mención habla de que tiene que establecerse de que lo que hace, lo hace de forma deliberada e ilegítima. O sea, cuando la persona lo hace así, deliberada e ilegítimamente, ahí se debiera castigar. En cambio, el hacker ético no lo hace de manera deliberada e ilegítima, sino que lo hace justamente para detectar vulnerabilidades del sistema. Entonces, y cuando se coloca que sin autorización o que se extiende a la autorización que posea, que lo que queremos reemplazar se podría castigar a estos hackers éticos que son necesarios para poder detectar las debilidades del sistema. Bien, te ofrezco la palabra al diputado Torrea. Gracias, presidente. No me quedó claro el tema del hacker ético. Seguramente lo explicó el diputado Barrera. Sería como que si alguien entrara a tu casa a revisar si tus sistemas de alarma funcionan y luego sale de la casa y te avisa de que tus sistemas no funcionan. Entonces, es como raro porque finalmente si alguien está violando de alguna u otra forma algunos sistemas o entradas, eso ya en sí mismo es un delito. Entonces, no me queda clara la definición. Perdón, perdón. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. Bien, ofrezco la palabra al ejecutado, perdón, al diputado Leiva y diputada Parra para luego al socialitario. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que existe aquí, como bien planteamos en un principio, es un tema complejo. Los sistemas informáticos y cibernéticos también dan cuenta de ello. Muchas de las evoluciones o avances que se desarrollan en materia de vulnerabilidad o también en mejorar los sistemas dan cuenta de personas que en este ciberespacio se dedican a ver y denunciar vulnerabilidades sin el objeto, sin el objeto de causar daño, sin el objeto de apropiarse indebidamente de efectos o documentación o datos de otras personas. Y así es como el sistema ha avanzado. Lo que pasa es que este acceso sin autorización que se define en el artículo 16 impide que esta práctica que es habitual en los sistemas informáticos en todo el mundo se siga desarrollando en la práctica. Al establecer la extensión de esta autorización en el artículo 16, como bien planteaba el diputado Barrera, lo que se hace es eliminar todo el sistema o toda la forma en que actualmente se desarrollan los sistemas informáticos se van parchando y se van perfeccionando. Por eso, tanto como se señala en el artículo 2 como en la extensión del acceso autorizado que se define en el artículo 16 que la propia diputada Santibéñez solicita eliminar, ese artículo lo que hace es generar absoluto inmovilismo en el desarrollo informático presente. Por eso, a mi juicio, no tanto el artículo 2 sino que la definición de acceso autorizado en el artículo 16 es lo complejo porque hace absolutamente inmóvil un sistema que justamente, que es el informático, el desarrollo informático que tiene mucho de colaborativo presente. Diputado Leiva, ¿podría precisar eso que dice usted? Que hay personas que buscan información supuestamente para cosas positivas, ¿no? Aquí, presidente, no estamos hablando de delinquir ni aproparse de datos. El desarrollo informático... ¿Pero cómo usted resuelve esa disyuntiva? ¿Si es algo positivo o no? Bueno, de ahí a donde se denomina lo que es el hackerático. Hay gente que se dedica a investigar vulnerabilidades de distintos sistemas, no con el ánimo de apropiarse, no con el ánimo de causar daño. Lo vimos en el artículo... Pero si usted me dejó argumento, presidente, no con el ánimo de apropiarse. Es algo que existe, presidente, y que permite desarrollar muchos de los parches que en informática se desarrollan, da cuenta justamente, de personas, de investigadores, que lo que hacen es desarrollar y tratar de identificar vulnerabilidades en distintos sistemas informáticos. No con el objeto de apropiarse de datos ni causar daño, sino que denunciar esas vulnerabilidades. Yo no estoy de acuerdo con la indicación del artículo segundo, pero sí me parece que limitar cualquier tipo de investigación informática de vulnerabilidades a través del artículo 16, en donde se define que es no tener autorización para acceder a un sistema informático, creo que es demasiado, presidente. Esa es mi opinión. Diputado Leiva, antes de pasarle la palabra a la diputada Parra, y luego el diputado Fuenzanía, solamente si puede precisar quiénes son esos investigadores que usted señala. ¿Porque hay algún registro de investigadores que hacen esto? Lo que pasa, presidente, es que esa era parte de algunas indicaciones que algunos planteaban, y que algunos expertos en informática también plantean que debiera haber un registro previo para poder desarrollar ese tipo de investigaciones. Pero en la realidad, y lo que existe, en un sistema informático que, entre comillas, presidente, es desregulado, porque se desarrolla en base a muchos investigadores, es justamente poder identificar las vulnerabilidades de muchísimos sistemas. Y esa es mi opinión, presidente. Yo creo que esto, como es un sistema distinto al derecho de propiedad que incluso uno concibe, no es físico, sino que es intangible, el desarrollo de estas personas yo creo que son súper importantes para la industria incluso de la ciberseguridad, presidente. Esa es mi opinión. Muy bien. Le ofrezco la palabra a la diputada Andrea Parra, luego el diputado Fuenzanía, luego el diputado Barrera. Gracias, presidente. Esta es una discusión que se dio en el contexto de los invitados que tuvimos, y ahí tuvimos invitados varios profesores de universidades que actúan como hackers éticos. Los hackers éticos buscan, su misión es buscar vulnerabilidades del sistema. Entonces, ojo que también hay sistemas, y informárselos a aquellas empresas, particularmente porque hay, sobre todo, empresas pequeñas o medianas o clave, que a veces no tienen los recursos como para poder hacer revisión de su sistema. Esta es una discusión que no solo se ha dado en Chile, se ha dado de manera internacional, y gran parte de las leyes de ciberseguridad más actualizadas protegen el actuar de los hackers éticos. Y ojo, que hay que entender también, ¿no es cierto?, que hay sistemas de seguridad informáticos que funcionan muy bien, pero hay otros sistemas informáticos que no tienen, aquí al menos en Chile, ninguna barrera, y cualquiera podría ingresar y podría ser en tanto, si nosotros restringimos, o sea, abrimos tanto esto para que cualquier persona que acceda pueda ser sancionada, la verdad es que ojo con ese tema. Y yo sé que hay posturas distintas, pero a mí me parece que si tuvimos todos los invitados que tuvimos, si tuvimos a toda la academia, que nos hizo presente que teníamos que hacer esta diferencia, una discusión que ha sido mundial, y que probablemente lo que hay que hacer es complementar estas leyes probablemente con un registro, pero eso es otra cosa. No nos olvidemos que este es uno de los proyectos de ley comprometidos por el Ejecutivo. Hay otros proyectos de ley que son complementarios a esto y que debiera, ¿no es cierto?, el Ejecutivo presentar próximamente de manera que podamos tenerlo redondito. Pero a mí me parece que, ojo, hay que ser cuidadosos con lo que estamos legislando, y por lo tanto yo, por lo menos, voy a coger lo que ajustamos en las múltiples presentaciones y hacer la diferencia con los hackers éticos que más bien colaboran, contribuyen al desarrollo de la ciberseguridad. Eso, Presidente. Bien, le ofrezco la palabra al diputado Fuenza Elida, luego el diputado Barrera, y luego el diputado Torrealba. No se escucha nada, diputado Fuenza Elida. Perdón. Se estaba autoescuchando. Me había salido tan bonito, Presidente. No, yo vi, Presidente, para todos los enamorados del convenio de UAPES, les quiero decir que en el convenio de UAPES no está el hacker ético. Lo que sí está es que para efectos de investigación y desarrollo se permita poder entrar al sistema, pero obviamente con la ley de autorización. En segundo lugar, creo que el artículo está bastante bien en su reacción, porque primero que nada define nosotros todos, de alguna manera, lo que exigimos siempre de los sistemas informáticos, porque trae responsabilidades, es que los accesos sean extremadamente ilícitos. O sea, que no hayan accesos ilícitos de nadie, porque eso es lo que garantiza la seguridad de los usuarios del sistema. Entonces, en este artículo se define obviamente quién es el sujeto que puede acceder ilícitamente, aquel que no está autorizado, o el que teniendo la autorización, aún así no tenía acceso. Por eso que los sistemas finalmente van poniendo y van restringiendo los accesos, para que no cualquiera entre. Y define muy bien al sujeto, y dice, mire, el que no tiene autorización nunca, y eso es acceso ilícito, sea ético, no ético, con las mejores intenciones, pero dice que el acceso, cuando no tiene autorización, es ilícito. Y eso está muy claro también en el convenio de UGAPES. No dice algo contrario. Y en segundo lugar, dice, bueno, cuando el sujeto, teniendo autorización, excede esa autorización. O sea, no podía llegar a donde llegó. Y eso ya tiene una pena que se define el sujeto. Y esa pena se va agravando. Es una pena bastante baja, con una multa, pero el precio menor va aumentando. O sea, estamos hablando de 61 días con una pena, con una multa. Pero esa pena se va aumentando cuando la persona sin autorización, o excediendo su autorización, tiene un fin. Y luego tiene más penalidad cuando, además de no tener la autorización, de exceder la autorización, de tener un fin, y más encima, divulgar esa información, tiene más pena. Entonces, yo creo que eso es lo que busca, finalmente. Pero hoy día, pretender que ese acceso, el acceso sin autorización, pueda ser lícito para quienes, de buena fe, de punto de vista ético, intervengan en el sistema, yo creo que pecamos de ingenuos. Y finalmente, justamente, quien está a cargo del sistema, cuando se accede, y se vulneran, y trae daños a los usuarios, eso conlleva responsabilidad de que el micrófono del sistema. Entonces, y por eso la norma fija eso, permitir un hacker ético, la verdad es que, es, creo que, extremadamente, riesgoso, porque todas las personas que puedan entrar, que ni siquiera, claro, entre en la autorización, ese hacker ético, bueno, llega, o sea, va a llegar a una serie de información, que no tiene por qué saber. Y no, porque la lógica es que vulneró el sistema, entonces está bien, porque si vulneró el sistema, bueno, eso trae responsabilidades, de quien está, está proveyendo el sistema. Es parte de las responsabilidades, de quien provee el sistema. Muy bien, le ofrezco la palabra al diputado, Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, lo que hay que recordar, es de que el convenio de Budapest, tiene casi 20 años. O sea, claramente, no podemos guiarnos, por lo que dice textualmente, el convenio, sino que, hay que adecuarlo también, a los tiempos que han transcurrido, y en, y en informática, en tecnología, el tiempo, o sea, el avance, en el tiempo, es infinito, o sea, estamos hablando de 20 años. Por lo tanto, lo que estamos recogiendo nosotros, son las recomendaciones, de los mismos expertos, que ustedes llevaron, a la comisión. No es una invención. Usted, aquí, me entiendo yo, o por lo que he escuchado, no hay expertos, en esto, de ciberseguridad. Y ustedes, para poder tomar buenas decisiones, llevaron expertos, y expertas. Y todos hacían mención, al hacker ético, y a esa práctica, que, que, que da seguridad, sobre todo, a los sistemas, más chicos, a los que no tienen la posibilidad, de contratar, sistemas, que, que se vayan chequeando, o expertos, que vayan chequeando, su sistema, para que no, los puedan vulnerar, sino que necesitan, de esta práctica, de los hacker éticos, y más adelante, la ley, los define. O sea, no la ley, sino que aquí también, hay una propuesta, para definir, ese hacker ético. Y lo otro, que aquí no dice, aquí no se borra, de que, de que entren sin autorización. Aquí dice, el que entre sin autorización, eso sigue, en el texto. Aquí lo que se saca, es que dice, extendiendo la autorización, que posea, y que se cambie, por el que lo haga, de forma deliberada, e ilegítima. O sea, el que tenga una intención, o una otra intención, que no sea, en el fondo, la de, la de, la de cometer un delito, sino que, de, de aportar, más bien dicho, a la seguridad del sistema. Así que, aquí no se está diciendo, que cualquier, cualquier persona, entra, y ni nada de eso. Sino que, lo único que se está diciendo, es que el que entra, de forma deliberada, y legítima, y que no son los hacker éticos, en este sentido, que son los que recomiendan, actualmente, todos los expertos, en informática, y en ciberseguridad. Su presente, gracias. Muchas gracias, diputado Barrera. Finalmente, le voy a dar la palabra, al diputado Torrealba. brevemente, diputado Leila, pues. Brevemente. Oiga, presidente, el, el, voy entendiendo un poco la, la figura, ahora creo que el nombre es muy malo, pero, el, pero yo entiendo, que aquellas personas, que, eh, se meten dentro de un sistema, de una compañía, eh, no lo hacen, por su espíritu, colaborativo, o filantrópico, por el sistema, por el sistema de, de ciberseguridad, sino que, eh, identifican, cuáles son las fallas, con respecto a ese, a ese sistema, y luego lo que hace, es que va donde la empresa, y le dice, mire, yo tengo la forma aquí, de, eh, finalmente, de hacer que esto no pase en tu sistema, y por lo tanto, te vende, lo que dicen los informáticos, un parche de seguridad, para que esto no, no, no vuelva a pasar. Entonces, me parece que, de que la, la definición, y el articulado, queda como bastante corto, con respecto, eh, a la situación, que hay que regular, eh, se me ocurre, en, en voz alta, el tener que, el crear, un, 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 un listado, que lo debe manejar alguna institución, en donde se inscriban, estos hackers, éticos, eh, y, y finalmente, se pueda, de alguna u otra forma, hacer el seguimiento, a las personas que tienen esa, ese oficio, ¿Ah? Pero la verdad, es que pensar, de que la gran mayoría, de los, eh, hacker ético, eh, lo que hacen, es, es, colaborar, eh, para que el sistema, sea cada vez más seguro, me parece un poco, idílico, la verdad, ¿Ah? Entonces, creo que, que estamos un poco cortos, no tengo idea, cuál es la solución, en este momento, trataré de buscar algo, para poder, aportar. Bien, le ofrezco la palabra, a, a la diputada Orsini, no, perdón, diputado Leiva, y luego diputada Orsini. Presidente, muy breve, igual que Torrealba, yo, nuestras discusiones dan cuenta, de lo complejo de este tema, es una materia, muy, muy difícil, no es una, que, que requiere mucha técnica, y mucho experto también. Entiendo, presidente, si mal no recuerdo, y me gustaría que la secretaría, nos ilustrara, que en razón, de lo complejo de este proyecto de ley, es que definimos, en una sesión anterior, y aprobamos, que íbamos a tener asesores, que entiendan a las mismas personas, que habían asesorado, durante toda la tramitación, en el Senado, durante la tramitación, de este proyecto, aquí en nuestra comisión, presidente. Que de repente, sería, un, un, una, una alternativa, un muy buen incentivo, para ir iluminando también, con expertos, en esa materia, y entiendo que lo, lo, lo hicimos así. Le ofrezco la palabra, a la diputada Orsini. Gracias, presidente. No, yo quería hacer un, un comentario, no más, porque, este, es un tema muy técnico, eh, y al menos, lo que, lo que yo entiendo, de la importancia, de proteger, el hacker ético, es porque, ayuda, a la prevención, por un lado, y, por otro lado, porque, es una forma, de, entrenamiento, por otro lado, y por un tercer lado, porque sirve para, por ejemplo, eh, yo soy, ingeniera informática, y, yo quiero, eh, usar la aplicación, de un banco. Entonces, yo, para ver, qué banco es más seguro, busco las vulnerabilidades, en el sistema, de los distintos bancos, y sin hacerle ningún daño, y sin, sin, sin un fin, ilegítimo, simplemente, yo, como ingeniera, y como sé sobre el tema, quiero poder saber, cuál es la plataforma, que, mejor va a proteger, mis datos, y, mis, fondos. Entonces, entro y busco, las deficiencias del problema, eso podría ser, ese es un hacker, un hacker ético, no necesariamente, tiene un fin altruista, sino que, en el fondo, tiene una motivación, que no es ilegítima. Están también, a los, a los estudiantes, de ingeniería, por lo que me dicen acá, en el chat, les piden, como forma de entrenamiento, hackear ciertos sistemas, es una forma de, de entrenamiento y de estudio, ellos, bueno, los mismos, las personas que se dedican a esto, entrenan a través de esto, y también está, entiendo, ya que es más, más altruista, por, por, por deporte, o por lo que sea, que se dedican a buscar fallas en los sistemas, y avisar, de las fallas, no necesariamente, a veces, claro, como decía el diputado, Teo Rector Realba, buscando de vuelta, alguna gratificación, o remuneración, o bien, simplemente, para, hacer el bien, y que, y que no hayan, ciberataques, a esa, a esa, a esos sistemas, y, y mientras los fines sean, aquellos, sean positivos, sean, entrenar, buscar el mejor lugar de, eh, buscar la mejor manera, o el mejor lugar para, para ocupar una plataforma, eh, o avisar, a mí me parece que, mientras eso llega a la prevención, está, está bien, o, o quizás no está bien, pero, no, no debiese ser algo, algo punible, si al final del día, está ayudando a la, a la prevención, y después un ciberataque, es mucho más difícil de rastrear, puede estar fuera de Chile, eso, por sí. Muy bien, muy bien, vamos finalizando el debate, por favor, para votar, eh, les voy a pedir que sea muy preciso, diputada, eh, a el parra, el nuevo diputado fue en salida, y votamos. Súper cortito, presidente, quisiera, eh, insistir en la propuesta de, de, el diputado Leiva, yo quiero pedir, solicitar formalmente, para efectos de ilustrar el debate, este presente en las sesiones, el docente del Centro de Investigación de Ciberseguridad, de la Universidad Mayor, don Pedro Huichalaz. Perdón, usted, usted quiere que participe de la discusión del, del proyecto en particular? ¿Tenemos esa atribución, eh, presidente, es parte de nuestro reglamento, invitar a personas técnicas en el área, que puedan ilustrar el debate, por eso lo solicito formalmente. Bueno, no sé si, secretario, si nos puede aclarar eso, por favor, yo no estoy de acuerdo, pero, pero le ofrezco, no sé si, qué dice el secretario, si hay que votarlo, si, si requiere la unanimidad. Presidente, eh, en la discusión particular, que se discute artículo por artículo, no se permiten audiencias, pero sí, se puede permitir, eh, la presencia de, especialistas en la materia, respecto de, de determinadas materias, para que efectivamente ilustren a la comisión, si es que la comisión la acuerda. Entiendo que la acuerda. Temas específicos, para temas específicos. Entiendo que la acuerda, disculpe, entiendo que habíamos tomado ese acuerdo, por eso le preguntaba, en mi intervención a la secretaría, porque era un tema tan complejo, por eso le preguntaba a la secretaría, si habíamos tomado ese acuerdo. Sí, si puede precisar, por favor, secretario, si no tomamos un acuerdo, eh, y se requiere mayoría, eh, bueno, lo votamos. Lo que pasa es que se conversó, eh, el, cuando expuso el señor Daniel Álvarez, de la Universidad de Chile, y el señor Boliel, ellos comentaron que, que ellos estuvieron presentes en la discusión particular en el Senado, y todos dijeron que sería buena idea, pero no, no se formalizó el acuerdo. Pero, pero, creo en el ambiente que era muy buena idea que estuviera presente. Pero no, perfecto. por eso, yo no lo recordaba porque no estuve la participación de ese debate en esa comisión, pero, eh, si hay algún punto en particular, diputada Parra, que usted quiera abordar del proyecto de ley, usted lo hace llegar, lo propone en esta comisión, somete, y tomamos el acuerdo. Si hay mayoría, bueno, se invita al, al, al especialista, de lo contrario, eh, continuamos con la discusión del, del proyecto. Diputado Juan Salida, le ofrezco la palabra. Yo entiendo que esos acuerdos son por anonimidad, presidente, no por mayoría. Yo no estoy de acuerdo. incluso en esta comisión no se ha permitido que muchas veces participe, en este caso, el asesor del Ministerio Interior, y se ha pedido a la presencia del subsecretario. eh, las exposiciones se hicieron, y todos las escuchamos, y ahora corresponde votar en particular. Eh, y no estar colegislando con una universidad. Eh, porque, va a ser justo, entonces, deberían venir todos los centros cidenéticos, bueno, entonces, colegilemos, eh, nuestro rol de legislador ahora se amplía a, todos los que más encima quieran ir opinando sobre cada artículo. Eh, no, yo, yo quería tomar el, el curioso ejemplo, la diputada Orsini, porque, yo entiendo que en los bancos, hay una cosa que es una secreta, de los bancarios, ¿no? Que no cualquiera puede entrar a la cuenta corriente de uno. Entonces, lo que podría ocurrir es, eh, tomando el mismo ejemplo de la diputada Orsini, que una, un hacker ético, entrara a la cuenta corriente de la diputada Orsini. Y bueno, tuve esa información, que está, reguardada por la ley, que no, 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 y tenga esa información que un tiempo después, porque podría haber dicho, bueno, yo entré para ver la vulneración, incluso la hace público, un tiempo después esa información termina, o los movimientos bancarios, en fin, terminan en la prensa, ahí los divulgan. Entonces, claro, si uno viera este artículo 2, y era el inciso segundo, cuando la persona que divulgó tuvo que acceder, dice que tiene que haber accedido de manera ilícita, pero entendiendo que un hacker ético, accedió de manera ilícita, por lo cual le estaríamos diciendo que, pues, se le permitiría divulgar, y por lo cual no estaría sancionado por este tipo penal. O sea, es absurdo y llegarían. Por lo cual, por lo mismo, no está en el convenio de UAPS esto, que existe un hacker ético que pueda acceder de manera ilícita, pero se transforma en lícito, y pueda divulgar, porque como no está el presupuesto del acceso ilícito, ilícito, perdón, también podría divulgar. O sea, estaríamos permitiendo de alguna manera que puedan acceder personas ilícitamente, con las mejores intenciones, e incluso puedan divulgar, porque su acceso ya no fue ilícito, porque fue ilícito porque era ético. Entonces, creo que finalmente lo que este artículo busca, justamente, que el acceso ilícito es aquel que no está autorizado. Que finalmente, eso es lo que busca el convenio de UAPS. Muchos aquí, en el artículo primero, decían que tiene que ser exacto. Y, después dice que tiene 20 años, claro. Pero en el fondo, que el acceso tiene que ser, el acceso tiene que ser lícito, y tiene que ser autorizado. Y, y cuando ese acceso ilícito divulga, tiene mayor pena. porque tiene un ánimo de apoderar esa información para después realizar otra acción. Entonces, yo creo, por lo menos, no estoy totalmente en contra de este hacker ético, y un ejemplo, y quería más o menos tomar el mismo ejemplo de la diputada Orsini, que puede terminar en algo bastante menos, menos bello de lo que ella, por lo menos relataba. Bien, vamos entonces, eh, tomando acuerdo, yo, secretario, secretario está por ahí, Víctor. Sí, está acá. Vamos a, vamos a someter a votación, entonces, este proyecto, esta indicación de la diputada Marisela Santibáñez. Presidente, se va a votar el artículo con esta indicación sustitutiva, porque después viene otra indicación, y si se rechazara, por ejemplo, las dos indicaciones, se tiene que votar el artículo completo. O sea, lo que estamos sometiendo a votación es la indicación de la diputada Marisela Santibáñez, la indicación uno. Sí, sí, la indicación, el artículo segundo con la indicación uno. Indicación número uno al artículo segundo del proyecto de ley, presidente. Diputado Jorge Alessandri. Diputado Jorge Alessandri. Diputado Luis Pardo está pareado. Diputado Gonzalo fue en salida. En contra, secretario. Diputado Gonzalo fue en salida. En contra. Diputado Raúl Leiva. A favor, secretario. Diputado Raúl Leiva, a favor. Diputado Fernando Mesa. A favor. Diputado Fernando Mesa, a favor. Diputado Cristian Moreira. En contra. Diputado Cristian Moreira, en contra. Diputada Maite Orsini. A favor, presidente. Diputada Maite Orsini, a favor. Diputada Andrea Parra. A favor. Diputada Andrea Parra, a favor. Diputado Sebastián Torrealba. En contra, secretario. Diputado Sebastián Torrealba, en contra. Diputado Valdurrutia. Diputado Boris Barrera. Sí, me gustaría decir algo antes de votar, presidente. Justamente aquí no se borró la parte que dice de que no se puede entrar sin autorización. Y lo que se agrega es de que excediendo la autorización, que la persona que se meta de forma deliberada e ilegítima, que es justamente lo que destacaban en el artículo 1, que ya decía deliberado, entonces, ¿para qué le iban a colocar graves? Ya colocaba como una condición que lo hacía grave el asunto. Por lo tanto, me parece además peligroso, no sé si esa es la palabra pero sí puede ser peligroso, es que teniendo la posibilidad de tener aquí una opinión experta, se le niegue. Porque aquí no hay un experto y temo de que actuando por el sentido común, que el sentido común muchas veces nuestro es ignorante estemos legislando algo tan específico como este. Así que encuentro súper triste, yo, por ejemplo, estamos en la Comisión de Economía tratando un tema relacionado con las quiebras que es súper complejo y tenemos todos expertos ahí ilustrándonos en todo momento, creo que eso es súper bueno para legislar y encuentro de que negarse a eso no sé, lo encuentro peligroso, que lo que salga de aquí salga detrás de la ignorancia porque nosotros no somos expertos, no estamos obligados a conocer esto de fondo, por lo tanto, el sentido común aquí nos puede jugar una mala pasada. Yo estoy a favor de la indicación, presidente. Muchas gracias. Diputado Boris Barrera, a favor. Diputado Marcelo Díaz está pareado. Diputado Miguel Ángel Calixto. Mire, yo quiero señalar que voto en contra esta indicación. La única manera que lo podría votar a favor sería que si se agregara lo que señala la indicación. Yo creo y no encuentro lógica que se justifique a alguien que haga un hackeo. Para mí no existen hackeos buenos o malos. Aquel que haga un hackeo es un hecho que no corresponde desde mi criterio y con respecto a lo que señala el diputado Barrera quiero señalarle de inmediato. O sea, nosotros respetamos mucho su opinión porque en democracia cada uno puede tener el legítimo derecho de tener su opinión. Pero de ahí a calificar que a usted le parece que es un acto ignorante o de ignorancia no contar con algún académico en esta discusión en la votación particular a mí no me parece porque nosotros tuvimos el tiempo necesario y siempre hemos tenido la disposición en esta comisión para recibir a todos los académicos pero finalmente la academia no vota votan los parlamentarios por lo tanto eso es lo que por lo menos como presidente voy a respetar en esta comisión esa es mi votación secretario en contra Miguel Ángel Calisto vota en contra han votado todos y todas los diputados y diputadas resultado de la votación por la afirmativa cinco votos en contra cuatro votos aprobada la indicación muy bien aprobada aprobado sí presidente estamos en la hora no sé si quiere dejar votado el número esta segunda indicación en el mismo artículo y hasta las cinco y media tenemos diez minutos ¿no? y hasta las cinco y media hasta las siete y media hasta las siete y media ya perfecto perdón diputado me confundí también entonces corresponde poner en debate y votación la indicación signada con el número al dos presidente los diputados alessandri moreira y urrutia para agregar un nuevo inciso cuarto respecto de las investigaciones por el delito previsto en el inciso primero no podrá procederse de oficio sin que a lo menos el ofendido por el delito hubiera denunciado el hecho de la justicia al ministerio público o a la policía bien le ofrezco la palabra a uno de los diputados emocionantes diputado no sé si el diputado alessandri o moreira urrutia hay alguien alguno de los presentes o no bien si no hay ninguno de los presentes sometemos a votación perdón que lo que vamos a votar un reciente ya le he visto la indicación una indicación una indicación de los diputados alessandri moreira y urrutia para agregar un inciso cuarto presidente eh subsecretario le ofrezco la palabra usted va a defender la indicación presidente lo que pasa es que dada la votación anterior yo lamentablemente no no pude participar pero dada la votación de la indicación anterior hoy día el delito de acceso ilícito como quedó la indicación aprobada señala que el que sin autorización de forma deliberada e ilegítima y superando barreras técnicas o de medidas tecnológicas de seguridad acceda a un sistema informático será castigado con ¿no es cierto? y aquí hay que tener en cuenta presidente ¿cuál es el bien jurídico protegido? porque pareciera que eh en la argumentación que se ha expuesto durante la comisión pareciera que a los a los que estamos protegiendo son los sistemas informáticos presidente que el bien jurídico protegido es la integridad de los sistemas informáticos porque aquí se habló mucho del desarrollo de la industria informática y de la ciberseguridad presidente aquí los bienes jurídicos protegidos son la intimidad de las personas y eh su patrimonio porque cuando se vulnera se accede lícitamente a datos muchas veces se afecta el patrimonio muchos han discutido sobre la propiedad de los datos personales y en segundo lugar la intimidad muchas veces se accede a datos que son personales o incluso a datos sensibles entonces resulta que aquí pareciera que para desarrollar la industria informática se puede vulnerar los datos de las personas y la intimidad de las personas eh pero siempre que se haga con el objeto eso sí de mejorar los sistemas informáticos ahí sí lo aceptamos pero el problema que tenemos es que en el caso de que esta acción sea autorizada presidente solo en ese caso si la acción es autorizada por el ofendido nosotros estaríamos dispuestos a que naturalmente las auditorías informáticas se realicen y así presidente tanto es así que en el caso del hackeo de Libache el hacker de Libache justamente argumentó que era un web hacker era un hacker legítimo que lo que quería era probar los sistemas informáticos del gobierno y usted presidente podrá comprender el daño que se le hizo a la credibilidad de los sistemas por el solo hecho del acceso ilícito bueno pareciera que aquí la carga de la prueba de la ilegitimidad va a ser del ministerio público y no de aquella persona que accedió ilícitamente o ilegítimamente al sistema informático y por lo mismo presidente creo que en ese sentido es razonable la indicación que presentan los diputados en cuanto a que si el ofendido autorizó previamente no hay problema en que esta conducta sea no punible no así cuando esta no medida autorización del ofendido y por lo tanto en este caso sería una de las excepciones en que no hay acción pública sino que hay acción pre-distancia particular para el acceso ilícito gracias muy bien muchas gracias su secretario ofrezco la palabra bueno no hay ninguno de los parlamentarios emocionantes diputado Leiva le ofrezco la palabra presidente yo estoy de acuerdo con esta indicación que presentaron los diputados Alessandro Moreira y Urrutia en el entendido que lo que hace es transformar esta acción en un delito de acción privada efectivamente alguien entiende que ese acceso le generó una mejora o eventualmente un parte de un sistema informático está bien y que no sea punible solo por el hecho de hacerlo sino que requiera de una acción privada estoy de acuerdo con la indicación presidente bien me alegro que la UDI haya dejado al diputado Leiva para defender la indicación son bromas son bromas no se preocupa presidente no es necesario porque el presidente lo está reemplazando le ofrezco la palabra a la diputada Orsini le damos la bienvenida gracias gracias presidente dos cosas primero informar al secretario que hicimos pareo con el diputado Alessandri que tuvo que desconectarse así que no voy a seguir votando porque no me siga tomando la votación segundo presidente decir que esta indicación yo creo que es bien parecida a la anterior porque al final lo que está diciendo es justamente dejar el espacio para aquellos para el jacriótico es justamente eso entonces me llama la atención no yo no había visto esta nueva indicación de la UDI pero tanto que alegaron en la indicación anterior y esta indicación tiene el mismo fin que la indicación anterior presentada por la diputada Santibáñez que es justamente que el ofendido por el delito sea el que tenga que denunciar cuando le causó un perjuicio no cuando le hizo un beneficio porque podría incluso ser beneficioso para la persona a la que decía por ahí el diputado que me antecedió que qué problema le había causado al gobierno exponer que tenían problemas de seguridad chuta yo prefiero eso antes de tener un ciberataque entonces por eso presidente yo por los mismos motivos por los que estuve de acuerdo con la indicación anterior estoy de acuerdo con la indicación de los diputados de la UDI bien ofrezco la palabra o sea mañana o sea mañana si un hacker descubre algo podría llegar a un buen acuerdo con el dueño de esa información estamos hablando presidente disculpe porque estamos hablando de sistemas informáticos no de la información misma lo que se habla y lo que protege esta norma es el sistema informático y ataque al sistema informático no la información particular de cada o el dato que esté alojado en el sistema informático presidente obviamente dice 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 que de usar la información contenida en el sistema informático presidente perdón subsecretario presidente presidente la indicación es solo para el inciso primero solo al inciso primero es decir es solo para el que acceda aquel quien usa o se apodera de la información no es en instancia particular es de acción pública presidente presidente diputado siri le ofrezco la palabra gracias sí presidente es que hay que hay que lograr diferenciar los sistemas informáticos de la información siempre nunca va a haber un hackeo ético en sacar la información eso siempre siempre es punible y es grave y no corresponde acá lo que nosotros estamos dejando un espacio es para poder buscar falencias en el sistema informático jamás en la información eso quería aclarar por por si hay bien eh diputado Fonsalía lo que señala la diputada Arsini no es así porque finalmente la persona el sistema informático contiene información entonces cuando la persona accede sin autorización accede información y por eso que se sanciona después la divulgación pero teniendo el requisito previo de que accedió ilícitamente para que no dibujemos la norma si finalmente esto tiene una lógica accedo tengo información que no tengo que por qué tener porque accedí ilícitamente y más encima puedo hacer otras conductas como divulgar esa información por eso tengo mayor penalidad por eso que hay una proporcionalidad de la pena si no tendría este artículo tendría una sola pena y por eso tiene proporcionalidad por eso fue grave lo que aprobamos recientemente el grupo ignorante que estamos acá de que finalmente se establece que tiene que haber un dolo para ese acceso o sea permitimos aquel acceso que finalmente sea culposo bien en votación en votación el artículo segundo con la indicación del diputado de la sangre y otros en votación presidente la indicación número dos del artículo segundo diputado fue en salida contra presidente diputado fue en salida en contra diputado Raúl Leiva de todas maneras a favor presidente diputado Raúl Leiva a favor diputado Fernando Mesa diputado Fernando Mesa diputado Cristian Moreira diputado Cristian Moreira diputada Maite Orsini se parió diputada Andrea Parra a favor presidente diputado Andrea Parra a favor diputado Sebastián Torrealba este ignorante vota en contra presidente diputado Sebastián Torrealba en contra diputado Valdurrutia diputado Boris Barrera muy bien debido a la alusión a la ignorancia según la según la real académica la lengua el ignorante es aquel que ignora algo y hace un rato estaban preguntando todos qué es lo que era un hacker ético que se supone que es lo que se expuso en esta comisión latamente entonces claramente ustedes lo ignoraban porque preguntaban siendo aquí que se explicó yo voto a favor de la indicación presidente y secretaria diputado Boris Barrera a favor diputado Miguel Ángel Calisto agradezco que el diputado Barrera haya precisado que el término que usó fue de buena manera con buena disposición no fue en términos peyorativos yo voto en contra de esta indicación secretaria diputado Miguel Ángel Calisto en contra han votado todos y todas los diputados y diputados resultado de la votación tres votos por la afirmativa tres votos por la negativa no se aprueba la indicación rechazar la indicación rechazar la indicación el artículo con la indicación solo se entiende aprobado el artículo con la indicación número uno así es bien si si les parece entendiendo secretario ah no no nada si les parece a las señoras y señores parlamentarios presentes entendiendo la cantidad de pareos y también el quórum o sea la cantidad de participantes dejamos hasta aquí la tramitación de este proyecto por hoy y continuamos en la próxima sesión presidente una consulta para la próxima sesión invitamos al subsecretario del interior pero antes déjeme saber si están de acuerdo los parlamentarios diputada parra ¿sí? algo quería decir presidente estoy de acuerdo con dejar la tramitación pero no me puedo restar respecto ¿no es cierto? de que es súper importante mantener el tono en la comisión y así como algunos se molestaron ¿no es cierto? con algunas intervenciones correcto el tono del diputado Juan Salida yo quiero decir que el tema de ilustrar el debate es parte de nuestro reglamento y no tiene ¿cierto? con legislar ni con que voten los expertos me parece súper necesario y ese es el debate me parece súper necesario que se invite personas que sepan si alguno de los diputados del oficialismo que sea cercano a sus ideas y que puede yo no tengo ningún problema pero me parece que señalar que aquí estamos colegislando y todo ese tipo de comentarios que se hizo no es adecuado no es correcto yo tomo con mucha responsabilidad mi labor leí antes no estoy preguntando los conceptos en el minuto en que estamos conversando y quisiera el mismo respeto presidente muy bien diputada Andrea Parra quiero transmitir y reiterar que efectivamente tal cual como usted señala tenemos que cuidar el tono del debate y también es absolutamente posible tal cual como indiqué al inicio que nosotros podemos ajustar corregir a través de indicaciones la tramitación en particular y también es posible convocar o citar algún experto sobre un punto en particular por lo tanto cualquier parlamentario que así lo desee si quiere citar algún experto o algún académico o alguien que tenga experiencia sobre un punto en particular por lo menos la disposición de este presidente siempre va a estar disponible para eso independientemente del sector político o el gusto en particular pero lo que quiero señalar es que no puede un académico a mi juicio o un experto participar a la par al igual que un parlamentario en la tramitación eso no corresponde por lo tanto sobre un punto en particular podemos detener la discusión y la votación se escucha se despide al experto y luego continuamos entonces con la tramitación del proyecto eso eso es lo que a mi me parece la ilustración del debate está definida en nuestro reglamento presidente está muy bien está muy bien eso es lo que estoy señalando presidente pero un experto o un académico no es un colegislador a eso me refiero diputado Leilo no estoy de acuerdo presidente está súper claro presidente no me lo tiene que quitar muchas veces cuando uno trata de arreglarla la embarra más pero la idea presidente es que efectivamente por lo complejo de esta temática y entendiendo que lo árido de la materia muchas veces nos complica porque no somos expertos en muchos de estos temas yo quisiera proponerle presidente que a la siguiente sesión invitemos a uno o dos expertos para que nos ilustren respecto a algunas materias específicas respecto al concepto de interceptación ilícita respecto del ataque o integridad de datos informáticos que nos ilustre sobre el concepto de falsificación informática de receptación de datos de fraude informático de abuso de dispositivos por eso le pido para esos objetos específicos que nosotros pudiéramos citar a uno o dos expertos que nos puedan ilustrar cuando la comisión tenga alguna duda presidente y confío en su buen criterio como presidente y quien dirige la comisión para que se le pueda preguntar cuando haya una duda en la discusión de los parlamentarios respecto a un tema específico presidente yo quiero ser muy honesto con usted diputado la IVA y por lo menos yo no estoy de acuerdo con lo que plantea yo lo que sí estoy de acuerdo es que si usted quiere clarificar esas definiciones quiere tener precisión de esas definiciones usted me dice podemos perfectamente invitar a fulanito para que venga a explicar esas definiciones que usted señala el experto lo señala lo informa y luego entonces continuamos con el debate y la tramitación parlamentaria porque yo reitero un experto un académico no es colegislador esa es mi opinión es que eso no resiste dos opiniones presidente usted tiene la razón no es colegislador lo que le estoy planteando yo es que respecto de estos temas específicos que yo le planteé está bien si dentro de la discusión de así como nosotros vemos indicaciones que no están presentadas pero no tenemos ningún problema en poder discutirlas y mejorarlas es que si además que estamos en el sistema telemático si existe alguna duda respecto de algún concepto específico por ejemplo el que surgió en la discusión anterior oye teníamos diferencia entre que era hacking ético lo preguntaba Torrealba lo preguntaba varios más oye nos puede dar el concepto técnico de lo que significa y punto me parece importante tener eso a la vista porque es un tema muy complejo presidente solo eso bueno yo solamente señalar que también hubo tiempo para presentar indicaciones también cada parlamentario puede revisar el proyecto con los expertos que así lo estime pertinente fuera de horario de esta comisión y reitero que la disposición está para invitar a los expertos que a ustedes les acomoden con para clarificar para explicar algún punto en particular dentro de esta comisión diputado Fuenzalía si presidente yo con todo el respeto al mundo creo no estoy de acuerdo no doy la unanimidad nosotros tuvimos tiempo suficiente para escuchar todas las presentaciones que vinieron todos tenemos asesores estamos hablando de delitos informáticos no de diseño de sistemas de la aplicación del sistema punitivo frente a vulneraciones de sistemas que hay distintos yo por lo menos siento que soy un experto en este tema de derecho informático no tengo ningún problema así que cualquier persona que tenga alguna duda yo la puedo ilustrar no tengo ningún drama en compartir mis conocimientos con el resto de los de los colegios de los legisladores pero no estoy de acuerdo ni voy la unanimidad para que vengan invitados solamente personas del 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 mundo público que están relacionadas a estos temas por ejemplo el ministerio público que nos podría ilustrar respecto de cómo la práctica en la persecución de estos delitos por algunas palabras que como lo hemos dicho pueden pueden perjudicar la investigación o quizás podríamos llegar también a la policía de investigaciones que en su área en su en su área de si el crimen nos podría también ilustrarse frente a alguna duda cómo esto funciona en la práctica así lo hemos hecho por ejemplo en la legislación que estamos viendo en la constitución de la ley 20.000 donde está el ministerio público también está la censuría pero en el fondo nos van dando datos respecto de cómo en los tribunales la aplicación de determinadas normas diría para para un sentido distinto de lo que tuvo el legislador en su minuto pero eso de invitar a otro tipo fuera del ámbito público a opinar yo creo que ya tuvimos el tiempo y por eso nuestro reglamento establece que es un tiempo para audiencias para escuchar todos tenemos asesores todos nos podemos preparar esto no es tan difícil o tan o tan realmente con un esfuerzo casi astronómico que tengamos que hacer para no entender lo que estamos haciendo y yo creo que todos tenemos el tiempo suficiente para estudiar y meternos en los temas y ser responsables con lo que la ciudadanía nos pide y nos elige para legislar y para tener asesor y tomar conocimiento de los temas con todo el respeto al mundo pero eso yo creo que son las reglas que hemos tenido acá en esta comisión y tenemos que mantener muchas gracias diputado fue en salida bien si les parece a las señoras y señores parlamentarios por haberse cumplido el objeto de la sesión presidente solo para porque a veces se dice que es con respecto pero uno no lo siente que sea con respecto y te lo digo súper en buena si es por el reglamento nosotros no hubiéramos permitido indicaciones no presentadas anteriormente no tenemos ningún problema y si es por reglamento entonces los subsecretarios y si es por reglamento los subsecretarios sin la unanimidad tampoco pueden participar de la comisión entonces como se habla de legislador y colegislador el colegislador por norma es el ministro del interior en esta materia y por consiguiente a partir de la próxima sesión yo solo permito el acceso del ministro del interior de ningún subsecretario de ser presidente si el diputado fue en salida por su intermedio lo hice con mucho respeto yo también lo planteo con el mismo respeto de que se aplique el reglamento para que puedan participar los subsecretarios se requiere en la discusión del proyecto de ley se requiere la unanimidad y yo no la doble gracias presidente y yo secundo al diputado Leiva porque si nos vamos a poner de reglamento bueno apliquemos el reglamento esa va a ser exponer entonces ok muchas gracias muy bien gracias diputada Parra gracias diputado Leiva y diputado me opongo que se siga haciendo la sesión desde la comisión presidente entonces para la próxima sesión invitamos al señor ministro del interior obviamente obvio nadie más tiene derecho el señor ministro puede venir con el subsecretario supliendo secretario quizás el subsecretario y el ministro si sabe de dedito informático ¿no? en la próxima sesión va a ser el mismo en todo caso pero le puedo decir algo presidente en todo caso el ministro puede venir acompañado con el subsecretario yo creo que va a venir el subsecretario secretario no tengo idea yo creo que no vamos a tener el ministro por eso vamos a tener el subsecretario pero bueno presidente tendremos el subsecretario Gali nuevamente señoras señoras y señores parlamentarios le agradezco su tiempo y por haberse cumplido el objeto del asesorio y le agradezco y le agradezco ¡Gracias!